¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos. Mi nombre es Frank y el día de hoy tenemos reseña de unos switches. Unos switches que me sorprendieron de manera súper grata. Vamos a platicar unos switches táctiles. Los famosos, según ya los conocieron. Gazoo Boba U4T. Vámonos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy tenemos una reseña de unos switches táctiles que me agarraron por sorpresa. Yo ya los había escuchado. La gente ya me había mencionado sobre ellos. Entre conocidos y demás publicaciones en internet hasta que por fin me animé a conseguirlos. Son los Boba Gazoo Boba U4T. Estos switches táctiles con una mezcla de plásticos propietaria o secreta de parte de Gazoo. Fueron diseñados en colaboración con Gazoo y Otemu. Son unos switches táctiles que vienen en presentación de 62 gramos y 68 gramos. A mí en lo particular prefiero los switches un poco más pesados. Así que me fui directamente por los de 68 gramos. Estos switches son bastante interesantes ya que tienen algo que los caracteriza muchísimo. Por lo menos dentro del nicho. Es que tienen un perfil en cuestión de sonido. Funky. Esto que es un perfil profundo con más enfoque en las frecuencias graves que en las agudas. Entonces al momento de utilizar estos switches con cualquier tipo de configuración. Te va a otorgar un sonido un poco más completo, más consistente. En vez de un sonido un poco más carente de ciertas frecuencias. Ahora en las características de este switch son switches que vienen con 5 pines. Esto quiere decir que tienen los 2 pines de contacto en la base. Y unos 2 pines extras para estabilidad al momento de colocarlos. Cabe recalcar que estos switches de fábrica, de acuerdo a algunas fuentes en las que vi. En teoría no vienen lubricados. No sé si fue el batch que me tocó a mí. Me llegué a topar con ciertos, con los actuadores un poquito lubricados. No sé si sea parte de, o a lo mejor fue mi percepción. De todas maneras es un afecto en el absoluto. Tú puedes utilizar ya sea Crytox 205 o Tribosis 3204 si mal no recuerdo. O el GS2 o el 1 de Kinetic Labs. A final de cuentas puedes utilizar cualquier lubricante. Ya que estos switches al tener una gran tactilidad no afectan en lo absoluto. Bueno, se reduce y cambia un poquito el sonido. Pero no se compara como ponerle lubricante a unos switches brown. Los clásicos Cherry Brown. Ahora, hablando de lo que es el viaje o el recorrido del actuador. Este casi no cuenta. Este switch no cuenta con un pre-travel. Esto quiere decir que al momento de que tú presionas el switch. Antes de llegar al punto de actuación. Que es donde se encontraría en los táctiles la protuberancia. En cuanto tú presionas el switch. Ya estás pasando por esa protuberancia. Eso significa que se está generando esa activación o esa actuación del switch. En cuanto tú presionas el mismo. La forma en la que funciona esta actuación. O este bump. Esta protuberancia. Se le conoce como D. Esto es que tú al presionar el switch. Tú vas a sentir un bump en forma de D. A esto se le llama. Otra cosa que quiero aclarar es que son switches que están bastante bien de stock. Están bastante suaves. Y tienen ese clásico sonido al momento de presionar. Hacer el bottom out. Y cuando regresa ese pop clásico. Estilo Holy Panda. Yo los recomiendo muchísimo. Se me hacen unos excelentes switches de cajón de stock. Pero si yo los tengo lubricados. Si quieren ustedes lubricarlos. Está más que perfecto. Este sería el Gazoo Boba U40 abierto. Aquí está el housing superior. Digo inferior. Y aquí el housing superior. Este sería el actuador. Si podemos checar. Se alcanza a ver. A lo que se refieren con ese bump. En forma de D. Holy Panda y el Gazoo. En lo que es la altura. Quizás el Holy Panda es un poquito más alto. Más largo. Pero son muy parecidos. Comparándolo con un switch. Con actuador corto. Mode. Signal. Estos son switches inspirados en los AeroClear. Y como se puede ver. El actuador es un poco más pequeño. Que el actuador. Que el largo de el Boba U40. Ahora de unos. Un stem de Zilios. Y por último. Tenemos. Los de los Salmon. Salmon. O Salmon. De los nuevos switches táctiles de Kinetic Labs. Inspirados en Psychos. Si mal no recuerdo. Y Holy Pandas. También con actuadores largos. Long Poles. Al igual que los Holy Pandas. Y al igual que los U14. Ahora. Para las conclusiones. Para mí son unos excelentes switches. Como les digo. Me agarraron de sorpresa. Ya he probado Holy Pandas. He probado Zilios. He probado. Los diferentes Browns. He probado. Este. Los Fake Faker Holy Pandas. He probado. Incluso los Psychos. Puedo decir con seguridad. Que estos se han vuelto. Parte. De mi fácil. Top 3. De los mejores switches táctiles. Que he probado. Tienen un excelente sonido. Se sienten bastante bien de stock. Y lubricados. A mí en particular. Se sienten mucho mucho mejor. Creo que valen mucho la pena. Por el precio que están. Es una apuesta totalmente recomendada. Lo van a poder encontrar en tiendas en México. Por ejemplo con Reset.mx. Voy a dejar el link en la descripción. Para que pasen a apoyar a esta tienda. Y van a encontrar ahí estos switches. Esperemos. Ya sea en preventa. O stock. O en Group Buy. 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 Pregunta, cualquier duda, cualquier opinión que ustedes tengan al respecto. Ya saben que yo siempre trato de contestar a lo que son los comentarios para que, pues digo, si hay alguna duda, quede súper clara. Y de igual manera, escriban en los comentarios cuál es su Switch táctil favorito y, pues digo, qué tanto están esperando este. Les recuerdo también que hago streamings los jueves y los domingos en la noche, la noche de la Ciudad de México, para que no se pierdan ensambles, entrevistas con gente de la comunidad y prototipos, unboxing y demás cosas muy interesantes. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Un abrazo y happy clacking. Peace.